Dale Te gusta, dale Te gusta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Exprímeme la caña y no te hagas la santa Yo soy un chamaquito pero vengo guapo y coge Mi guarapo Coge Mi guarapo Coge Mi guarapo Y coge Mi guarapo Yo sé que va a hablar Que a ti te va a gustar Esta bendición Que te vengo a mostrar Yo sé que va a hablar Que a ti te va a gustar Esta bendición Que te vengo a mostrar Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Esprimerme la caña Y no te hagas la santa Yo soy un chamaquito Pero vengo guapo Yo vengo guapo Ay gore me guarapo Yo sé que te gusta Dale, te gusta. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Pídeme la caña y no te hagas la santa. Yo soy un chamaquito, pero vengo guapo y coge. Oye, mamita, no seas abusadora. Pídeme la caña y muélela ahora. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Esprímeme la caña y no te hagas la santa. Yo soy un chamaquito, pero vengo guapo. Y coge mi guarapo. Y coge mi guarapo. Ale, ala, es rico mamá. Ale, ala, es rico mamá. Ale, ala, ale, ala, ale, ala. Oh, yeah. Ale. 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 Ale, ala. Ale, ala, ala. Gracias.